Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Warframe, mi nombre es Walden Y en el día de hoy les voy a mostrar como conseguir a su Warframe Atlas Bueno, para conseguir a este Warframe es bastante sencillo, solamente debemos que ir directamente a nuestro sistema de navegación Y ya estando en nuestro sistema de navegación nos ubicamos sobre el planeta de Eris Ya estando en Eris, entonces buscamos la localización de asesinar al golem de hordas Damos click aquí Bueno, para matar a este jefe que es el golem de hordas es muy sencillo, lo podemos hacer solo si estamos bien equipados, bien armados O si nosotros deseamos también venir en grupo, entonces es más recomendable ya en el caso que no estemos bien equipados Bueno, ya hemos llegado Y entonces de aquí en adelante vamos a tener una especie de conversaciones entre Ordis, que es nuestro cefalón, y el cefalón de hordas ¡Suscríbete al canal! Bueno, como pueden ver hay una serie de conversaciones entre Ordis y el cefalón de hordas Y están teniendo una pequeña conversación entre ellos Hordas está totalmente corrompido por el golem, entonces no sabe lo que dice Y bueno, está totalmente cegado como se han dado de cuenta Bueno, ya hemos llegado acá a la zona que es donde está el mastodonte Que viene siendo una especie de parecido al Joggernaun Pero este es más fuerte y más grande Entonces aquí vamos a tener cierto complique a la hora de matarlo Bueno, como les decía, este es el mastodonte Entonces para matarlo es mejor en grupo, considero yo O venir también solos Bueno, yo voy a hacerlo directamente solo Voy a ver cómo me va En el caso que no pueda, pues bueno, voy a revivir Y ahí veremos si puedo matarlo o no Bueno, aquí tiene la presentación Bueno, ya lo he matado Entonces creo que estoy bien armado Supongo yo Y bueno, entonces aquí se pueden dar de cuenta Que una sola persona sí puede matar a este golem Sin necesidad de tener proyección corrosiva, ¿no? Tengo la carga de acero y no tengo proyección corrosiva Bueno, esta es la primera fase Para matar al golem de Hordas Hay que matar primero al mastodonte Y después de ahí tendremos que matar directamente al golem como tal Entonces el que vamos a ver a continuación es el golem de Hordas Este sí es el verdadero jefe al que nosotros debemos que matar Para que nos dé las partes de atrás Bueno, listo Con este jefe vamos a bregar bastante Ya que salen bastantes avioncitos de estos Que son una especie de alietos Más o menos parecidos a ellos Y nos van a molestar muchísimo con lo que es con el veneno Bueno, entonces ubicamos al golem Estoy perdido, no lo veo Ah, ya lo encontré Y ya ubicándolo Entonces solamente debemos que disparar a sus motores O sea, esta parte de atrás Dispararle ráfagas rápidamente Solo en los motores le va a entrar el daño O sea, en ninguna otra parte le va a entrar daño Entonces si le disparamos al cuerpo Aparece cero Cero, cero Como pueden ver Cero, cero Pero si disparamos directo a los motores Si les va a hacer daño Para matar a este jefe Es muy recomendable traer lo que es Proyección corrosiva Ya que este jefe Cuenta con muchísima armadura Entonces va a costar a la hora de matarlo Yo como tengo una Un arma que es bastante buena En un próximo video les mostraré una build de esta arma Entonces es muy sencillo poder aniquilar a este enemigo Lo otro es que también llevo unas archi alas Que son muy buenas para este tipo de enemigos Que maneja lo que es daño de toxinas Entonces no me va a afectar directamente a mi vida Bueno, el golem se irá moviendo Para de un lado a otro En esta parte del mapa Entonces vamos a nosotros Que tener que movernos con él Para poder así Dispararle a sus motores Bueno, ya lo hemos matado Como pueden ver Si estamos bien equipados Bien armados Es bastante sencillo Para poder matarlo Y no vamos a tener que Que venir en un grupo Bueno, esperamos para la extracción Aquí terminarán de hablar estos dos cefalones Y de ahí nos va a dar la extracción Bueno, los enemigos son estos Estos son los que dan el veneno Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos Bueno, hemos terminado la misión Nos ha dado lo que es Los sistemas de Atlas Como pueden ver Esta es una de las partes Creo yo Si no mal recuerdo Es una de las partes más difíciles que salgan Bueno Aquí podemos conseguir lo que es el plano Los sistemas El casco Y el chasis O sea, todas las partes Las conseguimos directamente aquí Matando al golem de hordas El plano también lo dan Pero hay que hacer una aventura Para que nos den este plano Bueno, he traído las Ameza O sea, las Ameza No sé cómo se dirán Ameza La Velocitus Y las Katsas Son mis tres armas de Archie Wind Dato importante Debemos que tener las Archie Alas Ya que con ellas podemos nosotros Navegar por el espacio Y así poder hacer este tipo de misiones Que ya son misiones así tipo espaciales Bueno, el plano como les decía El plano lo conseguimos directamente con la aventura Que ya es esta aventura de acá Que es el precepto de hordas Entonces al completar la aventura Nos va a dar el plano de Atlas Este plano solamente lo conseguimos Es derrotando a lo último de la aventura Derrotando a este jefe Entonces es la única manera Por eso les decía Que aquí conseguimos todas las partes Ya que para conseguir el plano Entonces toca venir a matar al Golem de Hordas Bueno, otro dato creo que importante No sé si sea bueno dar este tipo de información Pero igual se las daré Que es para conseguir el plano de las Ferroliacas Plano de las Ferroliacas creo que se llama Y es por matar al señor Joggernaunt Es este de acá Sí, plano de Vainas Ferroliacas En la aventura va a haber una parte En la que nos va a pedir que hagamos Este tipo de objeto Que son las Vainas Ferroliacas Entonces más de uno va a quedar como perdido Entonces aquí les doy este pequeño dato Este plano lo adquirimos directamente De este tipo de enemigo Que es el Joggernaunt Y lo conseguimos muchísimo Es en Eris En Eris sale muchísimo de este tipo de jefe Para que él salga Entonces es muy sencillo Solamente tenemos que matar mucha infestación O sea matar muchísimos infestados Y vamos a provocar de que él salga Y nos ataque directamente a nosotros Bueno no es más Les muestro aquí en la zona de mercado El Warframe Para que de pronto no digan Ey pero Walden ¿Por qué en el mercado No me sale para comprar el plano? Bueno entonces como pueden ver El plano no se puede No se puede comprar el plano O sea aquí está comprar Pero para comprar el Warframe El Warframe total como tal Que tiene un costo de 275 platinos Si nosotros no queremos hacer la aventura Y tampoco queremos hacer nada de esto Para conseguir este Warframe Si lo queremos directamente Ya fabricado y todo Bueno no es más con este Warframe Atlas Espero que el video les haya ayudado Les haya servido No olviden dejar sus comentarios En la parte de abajo del video Darle like a la página Si les gustó el video Y no olviden también Suscribirse a la página Bueno hasta la próxima De un nuevo video de Warframe Bye bye